Música Terminamos la semana deportiva y nos hemos venido hasta el barrio del Pilar a hablar de balonmano y es que es sinónimo de balonmano este barrio gracias al Gurausune que ha pasado una temporada complicada, una temporada irregular y quedado con el descenso pero que se pueden sacar muchos aprendizajes y es que han debutado algunos jóvenes talentos que poquito a poco pues van surgiendo de la cantera prolífica de este Gurausune aunque hay que decir que todavía hace falta mucha gente vamos a hablar con su entrenador, con Unai Rubio que ya le tenemos por aquí y también con dos de sus jugadores importantes, con Pablo López de Sursoaga que es debutante, ha sido debutante esta pasada temporada en la categoría porque la campaña pasada estuvo lesionado durante toda la campaña a ver que nos cuente un poquito como lo ha pasado él también y con uno de esos veteranos, de los de peso además, de los importantes en esto del Gurausune como es David Olivar bueno ya ven, estamos en plena calle, pues pasa la gente por mitad, no pasa absolutamente nada también vamos a hablar de aquel graffiti que tenemos allá vamos a enfocar al colegio adivino maestro gracias a Pomba945 que dejaba ese graffiti con el araba y evidentemente, cómo no, en su casa, en el divino donde ha vibrado más que nunca esta temporada el colegio el Gurausune, el Gurausune de balón mano pero si les parece todo esto nos lo van a contar los verdaderos protagonistas Unai, Pablo y David, muy buenas Hola, buenas tardes Bueno, en primer lugar, Unai hazme un balance un poquito de lo que ha sido, como decíamos una temporada complicada que finalmente ha dado con el descenso pero que se puede sacar aprendizajes Sí, la verdad es que con el primer equipo ha sido una temporada mala al fin y al cabo hemos descendido yo siempre me quedo con, me intento quedar con la parte positiva aunque mis jugadores dicen que soy muy negativo me tengo que quedar con la parte positiva de que al final, pues bueno, el grupo se ha mantenido hasta final de temporada cuando ya estábamos descendidos seguíamos peleando por sacar puntos que otro grupo de gente hubiera desaparecido de los entrenamientos, de los partidos y ahí hemos estado dando la cara y por otra parte también, pues bueno, todos los chavales que poco a poco la gente del B nos está echando una buena mano y sobre todo los juveniles que poco a poco pues empiezan a subir como Ari, Checai, Chillon también ha subido un par de partidos como portero y luego pues lo que siempre comentamos y en la anterior entrevista comentamos también pues el caso de Martín Santano que al final pues un equipo de barrio como nosotros tenerlo en la selección española pues es un orgullo y nos da ilusión y fuerzas para seguir intentando hacer las cosas porque algo bien estaremos haciendo Eso te iba a decir Unai, algo bien se está haciendo se está trabajando bien la cantera hace poquito tiempo, hace poquitos años hablábamos de dos, tres equipos de cantera ¿ahora cuántos hay? Sí, hace siete años estábamos casi por desaparecer y poquito a poco gracias a Luis Edejalde que es un colegio que está aquí también Hay que recordar que hace esos siete años en Álava, en Vitoria, había tres equipos de balonmano ahora hay dos Exactamente, estaba el Pilar Marianistas de donde vino David y nos juntamos hicimos un, creo que a la postre muy buena decisión tomamos los dos clubes y nos juntamos y les absorbimos un poco pero bueno, las pruebas me remito que conseguimos subir hacer un buen balonmano y bueno, ahora hemos descendido pero el tema de los chavales pues al final gracias a Luis Edejalde que les entrena Pablo y gracias un poco también a Chomin a Lerialdea, a los masculinos que saca este año con Ege y Vide que también el convenio que hicimos en otra entrevista al final pues hemos conseguido tenemos equipo Alevín que ha sido campeón del equipo de Pablo ha sido campeón de Copa o sea, de Liga, perdón y este fin de semana se juega a la Copa que esperemos que también gane Eso será que algo bien lo has enseñado también a Pablo Yo a Pablo poco ya venía sabido pero al final trabaja trabaja muy bien con los chavales luego tenemos dos equipos infantiles que uno se ha colado también en la final de Copa tenemos un equipo cadete que son casi todos de primer año y bueno, ahí están aprendiendo y están consiguiendo resultados majos y el equipo juvenil también que está en la final de Copa y luego tenemos un señor B que ha quedado primero de los alaveses en la Liga Vizcaína y el primer equipo pues bueno, que este año pues se ha descendido de primera la verdad es que tenemos una estructura bastante grande ya y bastante potente para la infraestructura que tenemos pero bueno gracias a Divino Maestro al director pues al final vamos sacando poco a poco todas las cosas adelante Unai, a modo de broma no has pensado montar un circo ¿no? porque te crecen los enanos o sea y ya hablando más en serio menudo añito de lesiones ¿no ha faltado que te lesiones tú? la verdad es que yo ya me lesioné hace años pero la verdad es que pensé que no se había mirado un tuerto como se suele decir o alguien gafe pero ya llega un momento que empiezo a pensar ¿has investigado eso? ¿algún gafe o algo? empiezo a pensar que el gafe soy yo no hombre, no te lo digo porque el otro día tuve que venir aquí a un partido de de juvenil que se jugaba en pasar a la final de Copa y Arich, el chico que andamos subiendo para el primer equipo ha tenido una lesión importante que tendrá tres o cuatro meses dislocación de codo y claro, como ya estaba yo solo dije pues al final es que tengo que ser yo no puede ser que al final pues pero bueno no sabemos si puede ser por falta de preparación si puede ser la mala suerte pero bueno son cosas del deporte y es lo que tenemos que intentar mejorar para el año que viene y pues a ver si tenemos un poquito más de suerte un pelín con un pelín estaríamos contentos sería un pequeño gran detalle un poco más de suerte luego me cuentas lo del graffiti pero presentame a Pablo pues aquí a mi derecha tengo a Pablo López de Sosoaga un zurdo bastante eléctrico el año pasado pues hizo ficha con el primer equipo lo que pasa que tenía mal las las rodillas al final tiene una lesión un poco grave pero bueno poco a poco este año lo ha hecho muy bien ha llegado a ser el máximo gobernador del equipo además también es entrenador del equipo alevín de Luis E. Lejaldes y bueno un tío muy importante un tío muy trabajador y al final pues bueno lo que te digo al ser máximo gobernador pues es un tío que tiene mucho peso dentro del equipo además cero problemas cien de actitud al final pues es lo que para un entrenador un jugador casi diez ¿es de los que ponen las pilas a la gente en el vestuario o no? no tanto las pilas las pone aquel que tengo a mi izquierda pero él al final es un chaval joven todavía tiene mucho que aprender pero técnicamente es muy bueno y la gente le tiene bastante respeto porque al final se lo gana él en el campo Pablo ¿cómo llegas tú aquí al Gurausune? al balón mano pues empecé en Luis E. Lejaldes en la escuela aquí de al lado de Divino Maestro luego pasé a Marianistas donde fue dos años tres años luego a Givide y al final pues hablando con Pocho pues acabé aquí entrenando un año y al año siguiente pues ya pude hacer ficha con el equipo es el reclutador oficial del Gurausune una vez sí, bueno no se le puede decir que no, la verdad ¿qué te convence? ¿qué te convence de cuando te dice de que vengas aquí al Gure y que sobre todo lo que decía él ¿qué os ha convencido al grupo que en esos momentos malos en esos momentos difíciles que habéis vivido a lo largo de la temporada no habéis dejado de pelear no habéis dejado de venir a entrenar no habéis dejado de jugar no habéis tirado la toalla en resumen? pues que el proyecto y el bloque en sí yo creo que eran bastante sólidos aunque no hemos tenido suerte con las lesiones y bueno ha habido momentos malos también pero yo creo que es la actitud ¿no? que la gente sigue viniendo a entrenar sigue con las mismas ganas y al final pues hay esos pequeños premios que te hacen seguir adelante ¿entrenas a un equipillo también aquí, no? sí, al equipo de los chavales de categoría Levín y súper contento súper contento me ha tocado un bloque bastante bueno de padres y madres también que ayudan eso es importante es muy importante y pues nada disfrutando aprendiendo con ellos y que ellos aprendan y eso es mi objetivo más que nada ¿qué es más difícil para ti? ¿estar dentro de la pista y que te dé las órdenes Unai o Pocho como dices o estar tú fuera de la pista y dar las órdenes a los peques? ¿entiendes un poquito más el trabajo de Unai ahora? sí, sí y cosas que Unai me enseña a mí entrenando luego las puedo aplicar a los niños o sea que sí que te ha enseñado cosas sí, sí, sí Unai has visto no tengo quejas con Unai así que bien bien el balance es bueno ¿es solo de chicos el equipo? de Alevín, sí bueno puede ser mixto pero este año no hemos tenido ninguna chica aunque ya ha habido alguna y nada este año ha tocado chicos pues chicos ¿cuál ha sido tu mejor momento ya no solo de esta temporada sino de anteriores del mundo del balonmano? bueno yo creo que por ahora esta temporada que jugar en primera al final es una cosa que no todo el mundo puede alcanzar y yo creo que ¿qué te pasó la temporada pasada? que te perdiste todo el año pues que tuve los tendones retrolianos bastante mal y al final es mejor parar una temporada recuperar bien con los fisios eso es complicado para un deportista que está creciendo es decir paro todo el año bueno pero eso es lo que había que hacer hablé con los entrenadores también y pues me recomendaron hacer eso porque ir rankeando siempre con la misma lesión pues tampoco te ayuda a progresar y es mejor parar una temporadita aunque cueste centrarte más en los niños o en otras cosas y volver la siguiente con las pilas cargadas ¿qué tal el vestuario? ¿cómo lo habéis ido llevando? más allá de evidentemente desde cuerpo técnico en el vestuario mandáis vosotros ¿qué tal habéis ido llevando la temporada? yo creo que este año no ha habido ningún problema personal de alguien con alguien y nos hemos llevado bastante bien dentro del vestuario y eso pues a veces en el juego colectivo pues nos ha nos ha ayudado y no ha habido ningún problema la verdad yo he estado bastante a gusto y supongo que David también dirá lo mismo ahora hablamos con con David hubo una parte de la temporada en la que ganáis al Romo que ganáis otro partido son dos o tres partidos seguidos que ahí estuvisteis a poquito a esa suerte que aludía antes Unai de tratar de sacar la cabeza lo hablaba antes con David que al final hasta incluso con los equipos de arriba de la tabla hemos estado siempre en las primeras partes muy luchadas y bueno pues por lesiones que al final tampoco tenemos muchos cambios llevamos muchos minutos acumulados en primera todas estas cosas pasan factura y es bastante duro y nada esas victorias seguidas y esos empates que pudimos lograr la verdad que nos hicieron tirar para adelante y saber que podíamos conseguir lo que nos propusiéramos ¿Qué tal defensivamente? Defensivamente te hablará mejor David pero bien hemos ido mejorando ¿No nos gusta bajar el culo o qué Pablo? ¿Atrás? Sí pero bueno David es más especialista Mucho que está riendo por ahí David Sí Que te comente él Sí que hemos ido progresando todos al final la temporada es larga y vamos aprendiendo bastantes cosas pero sí que nos costaba nos costaba hacer un bloque duro abajo En conclusión has cogido el relevo de John Under Bueno El año pasado John Under ha tenido mala suerte esta temporada pero bueno nos hemos ido tirando todos y al final Igual en cuanto a los goleadores Sí pero bueno para que yo pueda meter un gol me la tiene que pasar David o otro compañero y tampoco tampoco me lo tomo así personal Te voy a pedir que me presentes a David pero antes dame por favor dos adjetivos que definan a Unai ¿A Unai? Compromiso bueno adjetivo compromiso y trabajo y esfuerzo te diría eso Preséntame a David Y David pues David Olivar David Olivar extremo izquierdo del Gurausune Y el que nos tira en las orejas ¿no? en el vestuario Bastante bastante fuerte sobre todo muy importante en defensa y en ataque también titular sin duda David muy buenas Buenas tardes ¿Cuántos años en el Gure? porque a mí me han vendido como veterano pero de los de peso de los importantes y de los que como no hagas caso te cae una collejita Bueno pues la verdad que meto un poquito de caña este año más me he intentado meter más capitán para que los chavales ¿sabes? intentar meter un poquito de caña en el vestuario al principio nos ha faltado todo el año Azcoitia que es fundamental y sin tener esa base pues he intentado yo, David un poquito es que te iba a decir la gente mayor pero tenemos 28 años o sea los jóvenes que hemos sido siempre pues intentar que los chavales nos digan apretamos todos fuertes y bien pero sí que es cierto este año David que se ha dado una cosa un poco extraña que no había esa media de edad vamos a decir no que erais veteranos y luego bastante gente joven eso es hemos pasado de gente de 30 y pico a gente de 19 o sea eso es duro en una división como en la que estabais eso te iba a comentar en primera la inexperiencia por ejemplo te jugaba malas pasadas lo que ha comentado Pablo las primeras partes perfectas hemos luchado a Naita hemos luchado a Huarte equipos duros navarros claro la segunda parte esa inexperiencia que tenemos en la categoría gente joven nos ha costado tirar del carro la verdad que eso sí que nos ha costado por ejemplo yo en el de Lorza Azcoitia gente que lleva muchos años en primera la pausa que te dan tranquilidad la toma de decisión importantísima en esta categoría sí que nos ha faltado esa toma de decisión nos hemos precipitado intentar buscar el gol muy rápido la verdad que hemos pecado un poco de inexperiencia la verdad este año pero sí que es cierto que a medida que iba avanzando la temporada los chavales os iban cogiendo el ritmo eso tal vez es como decíamos antes la gran noticia ¿no? la parte más positiva sí pues que te va a sonar fuerte pero Arich nos ha dado Arich esa juvenil esa chispa la vida que decíamos ¿cómo puede Arich un juvenil tirar? pues gracias a él nos hemos arrimado todos porque ver que un juvenil quiere tirar del carro dices vamos a bretar y Arich la verdad que ha sido una sorpresa o sea quedándonos con lo positivo de este año ha sido Arich o sea un chaval que su primer año en primera juvenil pues para ser duro el que más pelotas se le ha echado o sea que hay cantera la verdad que muy buena y por eso es una de las cosas que te da a pensar para el año que viene mantener el grupo para que estos chavales que vienen con muchas ganas estar a tope y que esto no decaiga eso es clave y la pelota sabéis que está en vuestro tejado tiene que seguir el mismo bloque sí la verdad que es un poco duro eso no sé si habéis hablado ya yo la temporada pasada me acuerdo que hablé con Azcoitia y me decía yo un año más sí claro la gente veterana lo que tú comentas lo hemos hablado a ver al final el trabajo este año estos dos últimos años para mí por ejemplo ha sido muy duro el trabajo tres semanas o sea una semana al mes solo he podido entrenar de noche y de tarde imposible el ritmo de competición pues llegaba muy justito y al final rotaciones no ha habido muchas por las lesiones te comen los 60 minutos llega el domingo y parecía que me había pasado un camión por encima normal la verdad que el domingo y el lunes eso es me costaba recuperar tres días pues sí la verdad pero yo creo que si nos juntamos todos solo por los chavales como no vivimos de ello por la ilusión que nos hace que suban y vivan lo que estamos viviendo yo creo que tenemos que arrimarnos todos un poquito poner un poquito de nuestra parte e intentar que disfruten como estamos disfrutando nosotros hablaba antes Pablo de la faceta ofensiva de los goles a ti te toca lo de atrás bueno sí la verdad que sí a mí yo como vengo de un deporte que es totalmente diferente en el fútbol por ejemplo que vengo de ahí pues yo soy bastante duro la verdad ¿no serías central? era central vale entonces me empieza a cuadrar todo central y de los un poquito que no te gusta tenerte de rival pero bueno de compañero sí compañero sí por eso yo cuando vine aquí pues yo no te voy a mentir con los del Gure pues siempre ha habido ha habido leña sí María Sigure siempre ha habido y cuando cuando llegué a entrenar el primer día pues que eras o no todavía había como mira este a ver pero la verdad que los hemos entregado perfecto hemos compaginado y todo el mundo quería una ilusión que era intentar subir y con esa ilusión hemos ido a tope y se ha visto ¿cuál ha sido para ti David el mejor partido de la temporada o el mejor momento de la temporada y el momento en el que es que va tiramos la toalla o no sé si ha habido ese momento sí no a ver la toalla desde el primer día se nos van los tres centrales pieza clave pieza clave del equipo quien te dirige fichamos a un chaval bastante de la Tour House y se te lesiona primer día casi claro sí la pretemporada John André Lerorza primer partido mejor jugador de la categoría o de los mejores fuera con record de goles el año pasado exacto fuera pues dices joder ya para la cabeza pues dices mentalmente se te supone un bajón la verdad pero sí y el mejor momento pues sí cuando hemos recuperado todo el equipo que ha sido dos partidos ahí hemos estado peleando hemos ganado dos partidos consecutivos y lo peor las lesiones la verdad que no es que yo creo que será séptimo año en balón mano el peor año de lesiones no hemos estado el grupo nunca juntos que al final una unión es lo importante y yo creo que es lo peor Unai nos lo ha dicho durante todo el año que jamás había vivido un año así yo jamás jamás y en todo el deporte que he hecho en mi vida nunca me ha pasado este año o sea nos recuperábamos dos o tres caían tres y así todo el año y eso mentalmente frustra muchísimo y sin embargo muestra el carácter y la ambición y las ganas de jugar a balón mano que habéis seguido todo el grupo mira te voy a pedir lo contrario que a Pablo que me des dos adjetivos de Pablo y que me definas a Unai dos adjetivos de Pablo pues Pablo es un luchador luchador nato se deja todo en el campo y de Pocho que te defina pues para mí aparte ser mi entrenador es un amigo que eso es importantísimo y lo da todo por el club no solo entrenar institucionalmente o sea se deja la piel y quieras o no yo he seguido una temporada más por él por el grupo pero principalmente por cómo quiere a este club y yo no voy a tirarla toda para dejar a la gente tirada pues nos hemos juntado y hemos dicho por Pocho por el club por los chavales y Pocho es principalmente la pieza más clave de este equipo la verdad ¿Habéis hablado dentro del vestuario para tratar de convencerlo de una temporada más? yo sé yo sé Unai yo te voy a llamar Pocho tanta confianza tampoco tenemos pero Unai yo sé que bueno que evidentemente tu opción es echarte a un lado y continuar trabajando dentro del Gura Osune pero dentro del vestuario ya sin que sin que esté él aquí en medio yo te soy sincero creo que va a ser difícil porque este año nos ha quemado sobre todo a él porque es el que más él más ha tragado y sí he hablado con gente importante claro la verdad que si se va se le va a echar mucho de menos porque te da te da y no sé eso mejor que él nadie lo sabe tenemos dos meses para pensar ahora en frío mira él él se va a morder las uñas en septiembre si no continúa y lo sabe eso lo sabe pero claro es su decisión es su salud su familia todo pero ya sabéis que vais a tener una garganta todavía más grande más alta y más fuerte en Divino eso no me cabe duda que aunque no continúe presente va a estar vendrá a entrenar aportará aportar seguro o sea eso no cabe duda la verdad Unai cuéntame año que viene no el año que viene si no es un tema también personal pero sobre todo un tema de equipo yo creo que también se necesita sabia nueva entrenando se necesita creo que este año he tomado decisiones correctas pero también he tomado decisiones muy erróneas laboralmente tengo una situación complicada al final un equipo senior necesitas meterle muchas horas y las horas que se merecen y si mi primera decisión es dejar de entrenar pero no yo voy a formar parte del staff técnico si me deja el club no me cabe la menor seguir viniendo a los entrenos seguir viniendo a los partidos que pueda pero un poco más sobre todo deportivamente se necesita yo personalmente quiero un girito más de vuelta porque al final cada entrenador tiene su forma de trabajar y este año mi forma de trabajar también ha quemado pero al final pues bueno mi forma de trabajar he intentado cambiar muchas cosas según las formas al final cada entrenador tenemos una filosofía de jugar pero esa filosofía la hemos tenido que cambiar según las lesiones según las cosas y creo que para el bloque y para el club que al final es para lo que estamos aquí para el club para los chavales para todo creo que es importante un cambio y yo personalmente necesito también un cambio yo sé que bueno yo creo que voy a volver a entrenar algún día pero necesito necesito un parón drástico porque si no al final si yo no tengo ilusión por entrenar esa ilusión no se la puedo transmitir a la gente lo que sí te quiero decir como comentamos en la entrevista de Givide este bloque yo confiaba en él y sigo confiando habiendo descendido no somos tan malos como como la clasificación lo dice y lo hemos demostrado con ratos de muy buen malo humano y sobre todo como gente cuando como yo hablo con Juan Luis que me eche una mano también a la hora de entrenar cuando seguimos el guión somos muy buenos lo que pasa que al final el cansancio las pocas rotaciones pues te hace salirte un poquito del guión y ahí es donde bajamos como equipo pero sinceramente te digo que somos un equipo de muchísima calidad pues me da mucha pena de verdad ya conocía lo de tu decisión y ya sois dos grandes del balonmano que este año decidís colgar un poquito las zapatillas Leti y Pedro en el Eari que bueno debido a lesiones y demás y tú con el Gure dos personas importantes de Vitoria y del balonmano yo dejaría de entrenar el Gure no lo voy a dejar eso eso no os libráis de él no 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 porque al final necesitamos gente que eche manos y a mí pues me gusta ayudar y me gusta hacer todo lo que pueda por los chavales y si tengo que estar de tercer entrenador estoy y si tengo que ir a por agua voy no tengo ningún problema pero sí que creo que como entrenador del primer equipo se necesita un giro algo diferente algo que genere ilusión en los chavales también que no sé no sé cómo explicarte al final pues como llaman los en el fútbol pues una nueva ilusión pues yo creo que también necesitan ellos una nueva ilusión un poquito pues oye vamos a hacer las cosas diferentes vamos a hacer yo creo que es importante pero al final sí que voy a seguir ya como he comentado en otras entrevistas me acogieron aquí con 18 años me dieron una oportunidad cuando yo jugaba en Corazonistas ya éramos el filial del Gure me dieron aquí una oportunidad en el primer equipo y al final pues siempre me ha tratado muy bien el presidente Pedro Amurrio y más que agradecimiento no puedo tener y el barrio del Pilar y el barrio del Pilar Unay todavía es más Gurausune con eso de allá de Pompa 1945 con ese graffiti yo al final pues llevo 35 años viviendo en este barrio y sí gracias a Divino Maestro el director pues este año se jubila el director de Divino Maestro que también solo tengo palabras de agradecimiento por todos los años que llevamos aquí como pone ahí desde 1976 pone en el en el escudo al final pues siempre nos ayuda con el tema de campo con todos los temas pues se le ocurrió esta pequeña idea pues un poco el director a la hora de jubilarse pues dejar un poco de marca por el ARABA y por nosotros y gracias también a Pompa 945 pues un poco quieren que con el con el arte pues que los chavales pues un poco pues dejen de un poco las calles en el mal sentido de las palabras y pues se pongan pues a unos a pintar otros a intentar probar en el básquet tener balón mano pues al final un poco que fomentar que los chavales del barrio que todavía hay cada vez hay menos pero todavía hay hay mucha chavalería por el barrio pues puedan hacer puedan hacer deporte o puedan hacer arte con Pompa 945 a ver si nuestra compañera Miriam que enfoca un momento el mural David te lo voy a preguntar a ti en vez de a ¿cuánto le ha pagado Pablo al de? para que ponga el nombre ahí arriba Sosoaga S7 bueno el nombre sí la verdad que es el único que hay no lo han hecho muy guapete es más guapete en persona pero sí la verdad que bueno aunque lleve poco tiempo Pablo yo creo que va a ser el futuro el futuro y cuando pasen 10-15 años y nos respetan la pared seguro esperemos 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 que sí esperemos que sí yo creo que cuando lo veamos recordaremos mira Pablo el primer año y espero que sea un pilar muy fundamental Pablo y ahora cuéntamelo tú el primer día que hicieron el mural que lleva esta semanita ¿no? creo hecho sí bueno pues ¿te has puesto ya debajo a hacerte foto? todavía no me he hecho me cago en la madre pero bueno ilusión y también bueno es algo fortuito ¿no? se le mandaron imágenes y pues eligió las que él quiso y pues ahí sale cinco acciones ¿verdad? eso es sin ningún tipo de dinero ni nada eso marca ¿no? un poquito lo que es el espíritu del gurú lo que es el espíritu del balonmano lo que se ha transmitido Unai y toda la junta directiva con Amurrio y compañía y también todo lo que os ha dado este año Divino Maestro es verdad que bueno que hay un mural ahí que luego los chavales que por ejemplo yo entreno o del colegio pues que digan joder mira el mural no sé qué pues sí que aporta al final y que la gente sepa que hay dos equipos que tienen canteras grandes que van saliendo chavales pues es importante es un guiño a todo lo que se hace ¿no? Unai ¿qué os queda de temporada? pues bueno tenéis partido este fin de importante a ver si vais a acabar mira lo que te digo a ver si con todos los problemas que has tenido vas a acabar levantando un título para eso vamos a ir al fin y al cabo sinceramente te voy a decir que al final es un partido para mí personalmente con la temporada que llevo deseando un poco terminar deseando terminar es un partido la final de copa pues la jugamos ojalá ganemos porque a todas las competiciones y a todos los partidos vamos a ganar no cabe ninguna duda pero luego me queda un poquito más de balonmano con la selección de ala bajo juvenil femenina que llevo que todavía me quedan un par de semanitas más pero sí un poco deseando ya que el 2 de junio y este fin de semana pues eso tenemos como yo te digo como entrenador como directiva tenemos desde las 9 de la mañana balonmano en en Arizna Barra Arizna Barra sí desde las 9 de la mañana finales de copa Benjamín Alevín en la que participa Pablo con Luis Elegalde o sea que primero va a ir de traje y luego se va a poner la camiseta exactamente exactamente nosotros jugamos a las 7 pero bueno es desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde pues todas las categorías masculinas, femeninas pues el que se quiera acercar al polideportivo Arizna Barra pues la verdad es que es un deporte muy bonito de ver más de jugar que a mí me encantaría poder jugar pero yo animo a toda la gente a que vaya y nosotros vamos con toda la ilusión al final pues es un un partido más y con toda la ilusión de intentar ya no el triunfo una victoria nosotros al final queremos una victoria porque al final nos merecemos una victoria que solo hemos tenido este año cuatro victorias y un empate y queremos una victoria pues esperemos que así sea y que todo el mundo que esté por allí los peques chicos, chicas que se acerquen y que menos que unas hojas de prescripción de rellenar y que vengan a probar balonmano aquí a Divino sí, también al final de mes o a mitad de junio hacemos todos los años para los chavalillos nuevos aquí en Divino un domingo que vengan hacemos juegos partidillos y tal pues para que si algún chaval se quiera animar de un año para otro o simplemente nuestra afición que viene a vernos pues como una especie de premio pues entrenar con los jugadores del primer equipo pues también solemos hacer todos los años y en junio lo más seguro que también lo hagamos ¿eso a través de las redes sociales? ¿no para que la gente? sí, el día que sepamos la fecha porque al final depende de la disponibilidad del campo de cómo estén los jugadores del primer equipo y tal eso ponemos siempre en redes sociales nos nombráis como siempre y le damos ese retweet evidentemente para dar toda la difusión es muy de agradecer pues Unai, David, Pablo un placer un verdadero lujo de verdad tristes evidentemente por el descenso pero muy animados por lo que viene por lo que viene por el trabajo que estáis haciendo y Unai enhorabuena te tengo que darle enhorabuena porque con todos los que hablo del equipo ya sea aquí delante de las cámaras o de verdad te digo detrás de las cámaras solo tienen palabras de elogio y de agradecimiento hacia tu persona la enhorabuena es para ellos porque al final ellos son los que sufren los que les pasa el camión por encima el domingo los que hacen todos los esfuerzos para venir aquí a dármelo todo porque al final les quemo un poquito al final yo si seguía entrenando era por ellos y la enhorabuena es para ellos de verdad te lo digo te lo dije en diciembre y te lo vuelvo a decir ahora pues enhorabuena para ellos también gracias chicos gracias